Nosotros no damos permisos para extraer agua y afectar mantos acuíferos, nosotros prohibimos el fracking, nosotros prohibimos el uso del maíz transgénico. Somos distintos. Los que estuvieron antes usaban permiso para todo, no aparecían los ambientalistas por ningún lado, ahora sí, pero qué bueno también, porque este es un avance de la transformación, y esto va a quedar ya establecido, en donde no va a haber impunidad, es decir, sea quien sea, se acaba aquello de que no se puede tocar al entecavo. Y sí, vamos a pedirle a la Secretaría de Medio Ambiente que haga la investigación y también a la Secretaría de la Función Pública. Trabajadores y ex trabajadores nos dijeron que presumiblemente hay más enotes dañados dentro de los predios de la empresa. Sobre esa investigación sería como entrar a la empresa para revisar si hay más daño. Sí, lo tiene que hacer la Secretaría de Medio Ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!